La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se suma a las voces que plantean un adelanto de elecciones generales para este año. De hecho, este grupo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso, donde se propone realizar los comicios a mediados del año 2023, argumentando que dentro de cuatro meses se puede realizar la primera vuelta. La convocatoria lo realiza el Ejecutivo a muy tardar durante la primera quincena del mes de marzo. Y esto implica hacer algunos cambios mínimos, como por ejemplo suspender las elecciones primarias. En las bancadas de izquierda están de acuerdo con esta iniciativa. Si esa es la solución para tener la tranquilidad y la paz en el país que necesitamos, que nuestro país tenga gobernabilidad, yo voy a apoyar el proyecto de ley del año 2023, porque lo que se escucha en todas las regiones del sur más que todo, es que sea lo más pronto posible. Mientras que algunos congresistas que apoyaban la realización de las elecciones en el 2024, han cambiado de opinión. Tal es el caso de Carlos Anderson, quien explica las razones de su nueva postura. Personalmente me encantaría que pudiéramos tener las reformas, que llegue a abril del 2024, eso me parece lo razonable, pero ya no estamos en el mundo de la razonabilidad. El grito es muy fuerte, es ensordecedor, y hay una necesidad de inmediato bajar la tensión, porque evidentemente como país no podemos darnos el lujo de seguir contando muertos. En tanto, en Acción Popular, la congresista María del Carmen Alba rechazó cualquier posibilidad de realizar elecciones durante este año. No, no es viable, y la verdad es increíble que sigan con ese mensaje, engañando a la gente, al pueblo, porque la encuesta de hoy día, de ayer, de antes de ayer, nadie quiere elecciones en este año, quiere elecciones con reformas en 2024, y muchos no quieren ni adelantar elecciones. Hay que ver las encuestas, ustedes siempre dicen, hay que escuchar al pueblo, o no, hay que escuchar al pueblo. Por su parte, Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, también apoyó la idea de respaldar el proyecto de elecciones para el 2024, tal como se aprobó en la presente legislatura. ¿Qué queremos hacer? Una elección ahorita, calentito. ¿Para qué? Ah, ellos quieren ganar, ¿aprovechando qué? ¿Aprovechando la violencia? Entonces, yo creo que los peruanos tenemos que ser un poquito más inteligentes, los peruanos tenemos que defender la democracia. Acá ya hubo una votación de más de 90 votos, para que el proceso sea en abril. El proyecto de adelanto de elecciones para abril del 2024, debe ser ratificado en segunda votación en la siguiente legislatura, que empezaría el 15 de febrero, mientras que las iniciativas de elecciones para este año, no cuentan con ninguna votación en el pleno, ni ningún dictamen en comisión. Por último, el Congreso informó que el dictamen para el adelanto de la legislatura será debatido a partir del 2 de febrero.